Ahora les vamos a presentar una canción hermosa, si una vez, de Selena, con la voz privilegiada de la chica fantástica, Polet. Yo, te he ido de mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, te he ido de mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida va. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Niño, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás. Y yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo contesté yo me has pagado, pero ahora me... Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida la va. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer.